Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de El Minuto que cambió mi destino. De manera muy respetuosa, los y las saludos de Gustavo Adolfo Infante. Mi invitado esta noche no está dispuesto a que la nave del olvido se lleve la música de quien asegura es su padre. Aunque muchos han dicho lo dudo, él simplemente responde ¿y qué? ¿Seguro de su verdad? Le ha dicho a quienes lo acusan, cuidado, porque no está dispuesto a permitir que lo sigan atacando. Pero mientras unos lo desconocen, el público ha visto en él la figura y la voz de un príncipe. Y eso es lo que le ha traído hasta aquí, hasta este lugar. Al igual que lo hizo con José José, el triste le ha dado las alegrías más grandes de su vida. ¿Cómo fue que logró renacer del ayer? O viera contarnos con franqueza su historia. Manuel José, buenas noches. Bienvenido al Minuto que cambió mi destino. ¿Cómo estás? Muy bien, Gustavo. Muy contento de saludarte. Sorprendido de muy buena manera de este recibimiento y toda esa descripción tan bonita de mi paso por México. Y ahorita lo que estamos haciendo en la carrera. Te agradezco muchísimo la invitación. Empezamos por el principio. ¿Te parece, mi querido Manuel José? Como debe ser. Tu nombre es Brian Fanier Álvarez Rojas, ¿correcto? Así es, correcto. Ok. ¿Eres originario de Colombia? Sí. ¿De qué parte de Colombia? Porque Colombia es un país muy contrastante en cuanto a ciudades, en cuanto a climas, en cuanto a acentos para hablarlo, ¿no? Así es, tienes la razón. Colombia es una gama de muchas cosas. Un país muy colorido, de una gente formidable, maravillosa. Y a mí me tocó nacer en un pueblito que está ya incrustado en las montañas del eje cafetero. Ok. Precisamente en el departamento de Caldas. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Brian? Bueno. Porque todavía no ha nacido Manuel José en estos momentos de tu vida que me estás contando. En este momento eres Brian, ¿no? Todavía. Yo soy el último de tres hermanos. El último de tres hermanos. Así es. ¿Y qué diferencia hay de edades entre tus hermanos y tú? Sí, ellos me llevan cinco años y siete años. Cinco y siete años. Sí. Es decir que fuiste el consentido de mamá. Sí. Al ser el menor, tuve como esa fortuna ya de tener todo el amor y el mime, como se dice en Colombia, el mimo de la mamá. Siempre he sido el consentido. Ahora, ¿en el mundo musical a qué edad te descubres tú como cantante? Yo recuerdo ya desde que tengo memoria, como desde los cinco años, que yo cantaba en la escuela. Y donde tuviera yo la oportunidad de salir a cantar, iba y lo hacía, incluso sin que me llamaran. Luego, más o menos a los 10, 12 años de edad, empecé yo a tocar la guitarra. Un amigo de la iglesia me comenzó a enseñar a tocar la guitarra. Ya yo mismo me acompañaba y cantaba mucho en la iglesia, cantaba mucho canciones. Católica, iglesia católica. Sí, la iglesia católica. Ahí cantaba yo muchas canciones de la iglesia. ¿A partir de qué edad empieza a vivir de la música? Yo creo que más o menos desde los 15 años. Cuando un profesor del colegio, que era profesor de música, un día me dice, ¿Usted qué va a hacer esta noche? No, no va a hacer nada. Venga, ¿usted cómo se sabe todas esas canciones, todas esas baladas? ¿Por qué no me acompaña a un evento que yo tengo en un restaurante? El cantante está enfermo, no puede ir. Y yo le pago a usted. Yo, bueno, está bien. Y fui a cantar esa noche. Y me gané algo muy mínimo, pero fue el primer sueldito que yo me gané cantando, el primer ingreso. Y yo estaba tan feliz, tan emocionado. Llegué a mi casa, le entregué esto a mi mamá. Le dije, esto es para usted, para la casa, para los gastos. No era mayor cosa, era una cosa muy insignificante. Pero eso es algo significativo, por supuesto. Pero yo ya estaba feliz porque eso ya representaba que yo mismo, a través de este don de cantar, pues ya me iba a empezar a ganar yo la vida también, el sustento para mi hogar. ¿De quién eres hijo? Yo soy hijo de Isabel Cristina Álvarez, una gran mujer que con gran valentía me crió y me dio una gran crianza, una gran educación, unos grandes valores. Y ella es todo para mí. Ella siempre ha sido mi motor, siempre ha sido mi base sólida, mi base firme y la inspiración también para cantar y para ser buena persona como ella me ha enseñado. Oye, ¿y tu mamá, tu mami, a qué se dedicó? Ella era comerciante, ella siempre tuvo diferentes negocios de comercio. Y cuando yo tenía cinco años de edad, ella se conoce con un señor contratista, empresario. Y al año más o menos, después de que se conocen, empiezan una relación y el señor a mí me acoge como su hijo. Es mi padrastro. ¿Cómo se llama él? José Ariel Laverde. ¿Y a él lo consideras como...? Y el señor me comenzó a dar, nos comenzó a dar ese amor, nos dio un hogar a su lado y me comenzó a dar todo ese amor de papá y yo lo comencé a ver como mi papá, como mi figura paterna. Hasta que un día yo le dije a mi mamá, ¿le puedo decir papá a él? Y ella me dice, pregúntele a él. Y yo me acerco a él y le digo, yo le puedo decir papá, estaba yo muy niño, tenía yo unos siete años, siete, ocho años más o menos. Y él me dice, claro mijo. ¿A qué edad te confiesan que eres hijo de un cantante mexicano? Con esto regreso. Él es Manuel José y está con nosotros.